El sol Y ya no brilla como antes Vacía a mi alrededor ¿Qué razón hay? Pudo darme si todo lo nuestro era perfección Me dedicaba a quererla y cuidarla Y así me corresponde Si ni siquiera un adiós hasta luego Matas mis ilusiones Y hasta hoy Te recuerdo escuchando una triste canción Siento yo Lentamente al gano Solo en mi habitación Día con día camino en las calles Sin una esperanza Imaginando, pensando Si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce Les planteas en niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Wow 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 Oh No quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, es que antes de niña Pelea, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo No quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, es que antes de niña Pelea, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo